Soy salí palaico pero chato Mi intención era matarte de pecho No sirvió de nada porque te llamé borracho Que me has hecho, no hay derecho Ay, cómo fue El amor de tu vida no te quiere ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes? Ya no se amara, mira cómo me quedé La desesperación empieza a cierta ocasión No se cree el corazón que trajo amor El amor de tu corazón Me destraña mi mujer No se cree el corazón Ni tanto amor Lo que pasó por reporrenta Con el corazón más recta Porque aquí yo no respeto Ni tú es lo que eres tú Ay, amor, no me despierta Será porque está de fiesta Me dejó la luna cuando andaba por ganar No soy yo, no es el que te toca Somos rivales, dime mi boca Toda esa cosa que hiciste conmigo la hace conmigo ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¡Ay, cómo fue! ¿Qué piensa? Ponte el amor de tu vida no te quiere ¿Dónde estás? Porque confieres La no se amara Mira cómo te amo Las desesperaciones, risas de tu situación No se quede el corazón, me están robando No se quede el corazón, me quiero entrar a mi mujer No se quede el corazón, me están robando No se quede el corazón, me están robando No se quede el corazón, me están robando